Hola amigos, pues volvimos a Akihabara pero ahora venimos al otro lado Akihabara como les comentaba en el otro video empezó porque era un barrio de electrónica, aquí viene Adri saluda Adri a la cámara y este es un edificio que está al otro lado de Akihabara que se llama Yodobashi Akiba y todo ese edificio es de electrónica entonces vamos a ver que armamos, necesito comprar un simple adaptador de 3.5 milímetros a USB tipo C porque mi celular ya perdió la salida de audífonos maldita sea, porque Samsung porque te convertiste en lo que juraste destruir pero bueno miren aquí está el Square Enix Café ahorita entramos a ver que armamos vamos a grabar rápido aquí la entradita al Square Enix Café no sé como en la Fretil Plaza si te ven grabando en la Fretil Plaza te sacan atanjas espero que no sea este caso no creo vamos a grabar aquí el Square Enix Café tienen bebidas frías en el Square Enix unas moneditas y pues como somos pobres como somos pobres no vamos a entrar ahorita igual y al rato miren ahí ven en este Brin Garza oh si Gachopones después de Inix en general miren la comida ahorita entramos a ver que onda echamos un refresco aunque sea pero por la mientas vamos a entrar rápido aquí al edificio conseguir mi adaptador pero venga no saquen el adaptador esperamos que no nos digan que no puedo grabar vamos a entrar vamos a entrar por cierto que es también como una parte de transbordo de metro entonces hay mucha gente pero que nada más va en tránsito a otra estación y aquí venden binoculares de todo tipo este cables venden acá celulares todo lo de Mac aquí venden equipos celulares con compañía AU allá venden sims acá venden cosas de Mac aquí en Japón es muy popular Macintosh todo lo de Apple como que para las niñas me he dado cuenta que las niñas todas traen este iPhone aquí está el stand de Huawei E30 etc acá hay de Sony Xperia HP además sims Windows es para que veas como toman las fotos el P30 si mira es para que veas como toman las fotos el P30 ahí está el P30 vamos a ver Adri haciendo su su este su review de tecnología vamos a abrirle un canal a Adri que se llama Adri Tech mejor de comida y les preparo comida va eso estaría bueno y yo el de tecnología vamos a ver como la sacó oye super bien no sé si la anotan pero sí está super chida aquí hay unos smartwatches de Huawei que yo no conocía creo que no llegan a México estos esas son las van no las smartband o no sé cómo se llaman tablets que tampoco llegan todos a México o sea si los quieres en México las es conseguir por intermediarios tal vez Amazon ahora sí vamos a ver dónde conseguimos el cable a ver si sí lo conseguimos si veamos algo raro algo inesperado se los grabamos aquí están los por pisos el primer el sótano es el estacionamiento el segundo es PC y smartphones no el primero más bien el segundo es periferios de PC licores estacionarios y trolley cases no sé qué sea cámaras celulares belleza reparación de cosas de otros países TV audio instrumentos musicales cosas de casa que miren este nos llama un poco la atención hay juegos juguetes películas software bicicletas 9Ds y libros eso gourmet que es un restaurante y ya aquí ven los aparatos de internet estos aquí se usan para traer son como modems móviles estos son los que traemos nosotros bueno traigo mi powerbank pero este de aquí es el pocket wifi que es donde traemos el internet nada más que traigo un falso por eso lo traigo así torcido el cable pero pues aquí son modelos más nice supongo que es para mayor velocidad o mayor duración de batería pues yo creo que vamos al piso siguiente a ver si ahí están los cables si no a ver a quien le preguntamos Adrián ha habido ahí cosas para etiquetar y acá tenemos procesadores lo quiero lo quiero lo quiero está en 65 mil yenes está mascado con México aquí hay enfriadores bueno refrigeradores refrigeradores con RGB todo tipo de enfriadores va a pasar como no está pasta térmica aquí está el poder acá está el poder tarjetas gráficas 203 mil yenes esa GTX 2080 si alguien me quiere regalar algo de cumpleaños regálenme una GTX 2080 muchas muchas tarjetas gráficas sigo sin encontrar mi cable vamos a ver que más vemos aquí ven el gabinete Skuller Master vean estos esto es un gabinete urgente para la computadora de aquí pero es genial vamos a licitarlo a que se arme una computadora más bien vean quiero enseñarles este de Overwatch está increíble este gabinete y no están tan caros la verdad vean este vean este está muy padre oh este si algún día quieres armarte una computadora en México puedes contactar a un amigo mío que vende computadoras y les da muy buen precio las arma todo nuevo y original dejo su correo en la descripción de este video es 100% recomendado mi amigo de toda la vida entonces meto las manos al fuego por ahí pues ya encontramos las sillas gamer miren a Adri ya anda ahí meneándole ya la rompió esta tiene hasta para los pies están bien padres miren esta blanca y miren la que dice Adri miren la que dice Adri esta está bastante chida no manchen y es como tenga zona militar como de uso rudo saben yo quiero una así pero que sea toda rosa de chico de color de uso rudo para que te eches tus pedotes aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes miren aquí Adri ya se enamoró de un teclado es de Republic of Gamers de Asus está bastante chido vean el mouse también todo el setup está increíble veanlo veanlo aquí para poder jugar y transmitirlo con ustedes estaría de lujo para que transmita como grita de groserías cuando juega vean ese modem vean ese modem es bellísimo de que no me llega bien el internet que mi hermano ya se colgó no es con ese modem no hay problema que mi mamá está viendo la rosa de guaranico en internet es increíble vean aquí los mouse ahí está el teclado Adri 23,730 yen como 5,000 pesos está un poco caro aunque hay audífonos estos están pro están muy chidos oh están muchos visto yo sigo sin encontrarme adaptador si que es esto no se que es esto pero lo necesito en mi vida un micrófono gaming fuck para los en vivos para las transmisiones eeeh igual más o menos que el teclado y ese con rgb y todo pero después otro día en la vida ya preguntamos si de plano nos dijeron miren todo tipo de maletas también me dijeron que de plano ese adaptador no lo venden déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo un edificio entero de tecnología pero no venden el adaptador que necesito de USB tipo C a 3.5 milímetros pues en mi búsqueda necia del adaptador ya hay otro piso pero este es de apoyo a la juguería así que me voy a otro piso algunos centímetros más tarde ya al fin lo encontré gracias Samsung por hacerme tener que comprar esto pues de paso una linguita de Batman y Adriana viendo fundas para su saludar pues ya entramos aquí en la tiendita y encontramos buenas figuras a buenos precios por ejemplo esto es Pop miren el variable Action Hills de Barba Blanca este en 20 mil yenes este Lo en 3 mil yenes esta Nami en 4 mil 500 yenes aquí está Shirahoshi en 7 mil 800 yenes Lo 7 mil 500 yenes desafortunadamente nuestras maletas ya van muy llenas no podemos ya comprar nada y nuestro proveedor no es de Tokio entonces teníamos que pagar doble envío enviárselo a su ciudad que es Osaka y de Osaka, México entonces pues desafortunadamente no podemos comprar mucho porque nuestras maletas ya van muy llenas dos horas después bueno pues ya volvimos al hotel después de andar dando el rol por ahí por aquí y con la sorpresa de que el dichoso cable no sirvió mil 100 yenes tirados a la basura ya lo probé con mi teléfono y con el de Adri tampoco sirvió con el de Adri entonces en definitiva fue el adaptador pero pero bueno afortunadamente es que logramos sacar esta bella boa Hancock de una crane machine del edificio de Sega entonces el viaje a Kijabara no fue en balde y pues ganamos esta esta figurilla de boa Hancock versión stamp y glitter and glamour está muy padre después de como 15 intentos logramos sacarlo Adri anda estrenando su funda ¿te gustó tu funda Adri? cañón y aparte estoy super hypeada porque Mr. Doodle le dio me gusta a mi foto de Instagram si no la han visto ven a verla déjenles presumo la funda de Adri y su foto de Mr. Doodle ay si a ver pon nuestra tu foto de Mr. Doodle lo que yo presumo aquí a Hancock miren en serio la amé ahí está el menú del room service del cuarto para que no se caiga en la cama miren esta es mi funda la amé es rosita no se ve pero está así super cañona yo tiro los celulares entonces los tiro no pasa nada entonces esta es mi foto y estoy super hypeada porque vean nada más aparte de todos los hermosos que me han dado pues si mi corazón miren quien me dio wow lo amo en serio muchas muchas gracias sé que no veré este video pero a ver si ya nos tu Instagram Adri para que sepan donde seguirte ok soy Adi Patino aquí algunas fotos de Adri de las que he subido miren chequenme como verán pues no no subo muchas fotos y no soy muy así como que subir muchas fotos pero amo amo esta foto de de Sanji con su se busca se busca y su autógrafo amigos muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado ver la otra parte de aquí Jabara que es de electrónica y ahí miren miren cuántas maletas tenemos ahí un relajo un relajo de maletas yo no sé dónde va a entrar esta Hancock pero bueno nos vemos bye bye los quiero no sé todo ap